bueno amigos estoy muy 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 emocionado porque hoy les voy a contar el story time de por qué me corrieron del empaque que eso fue hace dos años pues la verdad a mí me gustaba mucho trabajar en el empaque porque pues ya andábamos en el camión yo era el chofer y andábamos con los compañeros que a mí no me gusta decirle chalanes me gustaba decirle no pues es mi compañero de trabajo casi nunca me gustó decirles eso lo de chalán pero la verdad ahorita no vengo a contarles eso ahorita lo que les vengo a contar es el del por qué me corrieron del empaque bueno no es tanto el por qué sino no tengo ni idea de por qué fue ahorita van a ver por qué porque esta historia es demasiado triste bueno vamos a empezar esto pasó hace dos años fue el primer 6 de enero que yo entregaba juguetes porque varias personas habían mandado ingreso para entregar esos juguetes bueno se contactaron varias personas estuvieron mandando dinero yo como ustedes lo vieron yo hacía los videos de las huertas pero yo no mencionaba ni la empresa ni el nombre ni ponía marca ni nada por lo mismo para evitar problemas porque no como tal ellos no sabían que yo hacía videos sobre las huertas ni nada de eso pero pues como saben en el trabajo pues siempre hay un lambiscón alguien que le caes mal o alguien que le caes bien pero de todos modos no le gusta lo que tú estás empezando a hacer nuevo porque vieron varias personas que pues yo estaba grabando había este compañeros de la misma empresa que si me dejaban grabar los que me decían no no hay problema grábame había personas de las cuadrillas que me decían si no hay problema graba sirve que ven como se se trabaja o lo difícil que es trabajar para para recolectar este aguacates obviamente yo no le decía al productor que iba a grabar o sea ponía la camarita o con el celular pero pues obviamente no grababa los productores ni nada de eso ni sus ni sus huertas si el nombre ni donde se ubicaban ni el lugar donde andábamos o sea siempre fue privado eso por lo mismo para no meterlos en problemas no meterme en problemas ni nada de eso bueno pues se llegó se llegaba el 6 de enero pero antes de eso yo ya había pedido permiso el día 20 de diciembre pero esto lo tienen que se lo tienen que grabar bien yo ya había pedido permiso 15 días antes del 6 de enero el día 20 yo hablé con recursos humanos fue una llamada que realicé y le dije a recursos humanos mira sabes que este voy a voy a pedir el día 6 de enero para para hacer unas cosas que tengo pendientes no sé si me puedan este dar ese día libre me dijeron si no hay problema este tú puedes ir ese día pues va a quedar despejado para que hagas tus pendientes ok bueno el chiste es de que se llegó como yo seguía trabajando pues cuando yo salía de trabajar pues ya salía tarde nunca tuvimos un horario fijo porque había huertas donde íbamos que era muy lejos había huertas que estaban muy cerquitas pero íbamos y eso dependía ya de las cuadrillas del productor y digo de las cuadrillas porque había cuadrillas que cortaban muy lento y terminaban muy tarde había productores que había cuadrillas que si terminaban temprano pero regresaban el corte otra vez a las líneas para que revisaran si no habían si no dejaban fruta y porque obviamente si van dejando fruta pues les dicen regresate y dejaste fruta bueno el chiste es de que yo no tenía un horario fijo para salir eso ya dependía del productor de la de los ¿cómo se llama? de los cortadores de la distancia de las de las huertas y en otra parte también de los ingenieros de sanidad que eran los que te daban el papel que le llaman la vico te daban la vico y pues te te retirabas porque había veces o había casos que terminaban muy temprano las cuadrillas y pues el productor le decía no muy bien cortaron muy bien ya se pueden retirar y el camión se quedaba adentro de la huerta porque no te permitían que salieras hasta que te dieran el papel la orden con con que dijeran no pues sabes que ya te puedes retirar porque si no llevas esa orden uff uff un problemón en el que te metías porque ese papel es el que utilizan para sacar toda la información de lo de la huerta bueno pero ese es otro tema si quieren se los cuento más adelante de varias cosas que tú no sabes que ya se hacen este en todo ese proceso del de la del aguacate para exportación porque pues nacional si te dan un papel pero no es así como por decir este muy importante eso nada más es para que puedas trasladar el aguacate bueno pero como sea a lo que venimos el chiste es de que yo había pedido 15 días antes el permiso me lo otorgaron según recursos humanos cuando salíamos de ahí de las huertas yo salía a las 6 de la tarde 7 o 5 dependiendo de esos días el chiste es de que el 3 4 y 5 me fui con Yuli a comprar los juguetes de hecho el día 5 cuando fuimos a comprar los últimos juguetes ya estaban cerrando la juguetería donde los conseguimos y pues cerraron la puerta de la juguetería y la dueña de la juguetería como vio que eran varios juguetes los que nos estábamos llevando pues nos dijo no hay problema voy a cerrar las puertas ustedes se pueden quedar aquí dentro para que observen todo lo que se van a llevar para hacer todo el conteo el conteo y ya de para hacerles el descuento o sea porque pues los juguetes ya llevándote de 10 piezas en adelante pues ya te hacen el mayoreo pero en este caso ya se llevaba todo o sea como iban varios juguetes pues ya todo llevaba el descuento del mayoreo bueno ya cuando compramos todos los juguetes pues obviamente los subimos al 4K al carrito chiquito que está ahí los los pusimos todo bien apretado de hecho Julie este íbamos bien justos en el carro porque pues ustedes saben que está bien compacto está bien chiquitito y yo iba en el asiento íbamos con un montón de juguetes y ella también rodeada de juguetes pero el chiste es de que logramos llevarlos a la casa porque en ese tiempo todavía vivíamos ahí en Vistabella bueno el chiste es de que llegábamos estábamos descargando los juguetes porque pues iba a llegar iba a llegar Leonardo Urbina con una camioneta que iba a conseguir saludos a Leonardo Urbina si ve el video muchos saludos en ese tiempo iba a llegar en la mañana con una camioneta ahí vamos a subir todos los juguetes para irlos entregar pero ese 5 de enero me hablaron del empaque el vigilante me habló en la noche ya eran como las 9 9 y media pero ya era tarde y ella me dijo oye no has contestado el whatsapp pero en ese tiempo yo no tenía prendido no tenía prendido los datos y pues como yo grababa antes apagaba el el wifi y apagaba los datos para que no me llegaran las llamadas porque empezaba a grabar y pues sonaba la llamada y pues interrumpía el video en el otro celular y en ese tiempo me habló el vigilante y me dijo este oye a que horas vas a ocupar al chalan y yo le dije como que a que horas lo voy a ocupar y me dijo si bueno en ese tiempo yo me llevaba mi carrito de ahí de la vista bella al empaque pues me hacía como 5 minutos pero todos los demás que eran chalanes y choferes pues vivían más retirado y había una combi donde pasaba por ellos y ya este pues por eso me hablaban para decirme a que horas vas a querer al chalan para que cuando tú llegues y ya hayas revisado el camión y todo salgas y ya está el chalan aquí y yo le dije no pero pues no yo ya pedí permiso desde hace 15 días pedí el permiso para faltar el día de mañana y me dice no fíjate en tu celular y ya te llegó la programación nada más que como vi que no me hablaste ni viste el mensaje por eso te estoy te marqué y le dije mira pues la verdad no sé le dije pues si quieres hablar con recursos humanos porque yo ya pedí el permiso a ver déjale marco a recursos humanos para ver qué me dice a lo mejor hay un error y pues si mandaron tu camión obviamente van a mandar al chofer suplente que en este caso los del empaque les decían los comodines que eran dos choferes que cuando un chofer faltaba pues lo mandaban a él al comodín el chiste es de que pues pasaron como 10 minutos ya era tarde eran como las 9.40 9.50 no sé ya era tarde y me hablaron los de recursos humanos y me dijeron oye sabes que este le quería decir que su permiso fue denegado y yo en ese momento pues me quedé así de ¿cómo? pues si ya me habían otorgado el permiso y me dice ¿tiene algún mensaje donde compruebe que yo le di el permiso? y le dije no recuerde que fue una llamada y fue este el 20 de diciembre cuando yo le pedí el permiso porque fue 15 días antes y me dijo pues mire su permiso fue denegado tiene que presentarse el día de mañana a laborar este porque su permiso fue rechazado y dije pero pues ¿cómo? si ya tengo todo el compromiso encima o sea había llegado Leonardo Urbina de Estados Unidos iba a ir toda su familia de hecho cuando entregamos los juguetes fue mi suegro fue Víctor Pau todos mi suegra y ya pues yo ya tenía todo encima o sea yo ni modo de decirles no mañana no me voy a ir porque pues era yo el que los iba a entregar con ellos pero yo le dije a a la de recursos humanos que le dije mire pueden mandar un comodín cuando alguien falta pues manden al comodín en este caso si yo falto pues lo pueden mandar y de hecho todavía hay tiempo le pueden avisar ahorita para que no le hablen en la mañana a las 6 todavía hay tiempo de que busquen un chofer y me dijo no aquí se van a hacer las cosas como como se rigen en el empaque y no como usted me está diciendo a mí que yo haga que yo haga eso o sea como que se molestó que yo le dijera que mandaran un comodín y me dijo mire aquí se le está exigiendo a usted que mañana se presente y si no se presenta automáticamente va a ser recesión de contrato y yo me quedé así de es en serio es en serio que me están diciendo que me van a correr por faltar por faltar un día un día que según ustedes ya me habían otorgado y me dice ya le dije si tiene el mensaje donde yo le otorgué el permiso se le otorga el permiso y si no lo tiene si fue por llamada pero ahí se contradijo porque dijo que si fue por llamada o por mensaje si tenía como comprobar lo que yo le pedí el permiso entonces porque me dijo que mi permiso había sido denegado no que ya no se acordaba yo me sentí muy mal la verdad porque pues yo estaba muy a gusto en el camión me fascina andar manejando camiones que en ese tiempo pues yo andaba muy a gusto ahí con todos con todos me llevaba muy bien no sé por qué tomaron esa decisión como les digo a lo mejor alguien les informó que yo estaba grabando pero ya lo sabían porque bueno eso se los voy a dejar para más adelante pero la verdad no sé por qué tomaron esa decisión este a lo mejor sintieron como algo malo de que yo estuviera grabando pero pues yo como les digo yo no grababa ni la ni ni dentro de la empresa ni decía las programaciones o sea que yo filtrar información para hacer eso la verdad es que yo me sentí muy mal porque pues estaba muy a gusto yo trabajando me gustaba mucho irme con con los colegas porque había veces que llegábamos a unas huertas y pues se juntaban varios camiones que prácticamente era casi a diario que tú te juntabas como con dos tres de de los camiones y pues te ponías a trabajar con ellos llegabas al comedor y almorzar y todo eso pero pues yo lo tomé como un despido injustificado y yo le dije que la verdad yo no podía presentarme el día de mañana porque como ellos ya me habían otorgado el permiso este pues ya tenía los planes encima y ya me dijo no pues ya le dije si no se presenta automáticamente va a ser recesión de contrato pum que me cuelgan pues yo me quedé en shock dije que hago que hago pues voy o no voy y ya pues platiqué con mamá platiqué con Yuli y ya pues dijeron pues eso es injusto o sea pues tú todavía has pedido permiso pues ellas ya sabían todo eso de lo del permiso pero no sé por qué tomaron esa decisión tan tan así de de pues correrme porque ellos sabían que que pues era muy importante porque yo le dije es que la verdad tengo un un una situación muy importante que hacer ese día yo estaba entusiasmadísimo con eso de que íbamos a entregar los juguetes pero pues tomé la decisión de de no ir porque pues ya era muy tarde en la noche y pues yo no quise dejar todo eso porque pues Leonardo tenía otras cosas que hacer y todos los demás tenían cosas que hacer y yo pues no los iba a hacer esperar la verdad es que pues no fui y en la tarde pues ya vi que me habían sacado del del grupo de del grupo donde estaban todos los choferes y chalanes donde nos llegaba la programación me sacaron pues yo ya no yo ya no recibí esa información de de al día siguiente salir y pues pasaron tres días y en esos tres días que pasaron no recibí ninguna llamada ni ningún mensaje ni de los colegas ni de los ni de los de ahí de la empresa de del aguacate y pues ya me consideraba yo dije no pues ya prácticamente ya estoy despedido pues pasaron los tres días y me hablaron en la tarde me dijeron este Jorge Lucas si adelante me dice el día de mañana puede venir para que le den su liquidación perfecto yo no dije nada dije perfecto yo voy mañana y pues uno va pensando como es una empresa y luego de aguacates y pues dije voy a recibir mi liquidación pues una una cantidad considerable para pasarla en lo que consigo otro trabajo y pues no llegué al empaque y cuál fue mi sorpresa de que ya ni me dejaron entrar a firmar el la el papel me dejaron ahí en la entrada donde estaba el vigilante el vigilante ni me abrió la puerta nada nada más por la ventanita la abrió y me dijo espérame deja les digo que ya llegaste ok pensé que me iba a decir no pues que le pasa hay oficinas algo así esperé porque así le hacen cuando despedían a alguien o algo así bueno el chiste es de que me dijeron ok aquí te esperes que ahorita te traen este la hoja para que la firmes ok y ya pues llegó recursos humanos me puso la hoja ahí me dijo este ponga su nombre firma y la huella y es todo ahorita se le va a entregar su liquidación ok y vi el papel y lo empecé a leer y todo y ya me decían ahí que que pues era mi liquidación por tal para tal persona y todo por la cantidad de seis mil pesos los seis años que yo trabajé ahí me querían dar seis mil pesos y yo la verdad le dije esta es la cantidad que me van a que me van a dar seis mil pesos por los seis años trabajados y me dijo si es lo que le corresponde y yo dije pero porque me están dando tan poco le dije son seis mil pesos casi prácticamente me están dando mil pesos por año y me dijo no pues es lo que que le corresponde por ley y yo me molesté le dije mire sabe que no le voy a firmar nada le dije mejor me voy a asesorar legalmente y ya después vengo le dije porque esto se me hace injusto y ya me dijo pues mire hágale como quiera puede asesorarse con quien quiera y ya cuando usted venga con su licenciado aquí 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 los esperamos y dije ah sí órale pues pues yo me fui bien bravo me subí al carro y ahí estaba Yuli me dijo qué pasó y le dije pues me quieren me quieren dar seis mil pesos y dice firmaste la hoja y le dije no les dije que me iba a asesorar legalmente y que ya luego venía y me dijeron que pues que hiciera lo que quisiera pues que ahí me esperaban ellos y ya pues si sentía agacho porque me habían corrido ahora sentía más feo por los por el dinero que me iban a dar porque a mí se me hace muy poco por los seis años no sé nada de eso pero pues yo digo que es muy poco por los seis años trabajados el chiste es de que pues la señora Sandra la mamá de mi comadre de Tania pues le platiqué algo porque pues se hablaba mucho con Yuli y ya le comenté eso sobre la situación de lo de de lo del empaque y ya me dijo no pues mira este yo tengo un contacto de aquí de Patzingán que es este un licenciado si quieres le paso tu número y hablas con él que te asesore para ver que te dice ok no pues si me pasó el contacto yo le marqué y me dijo el licenciado dice tienes pruebas de que trabajaste ahí los los seis años y que trabajaste este año este algo que te hayan derecho firmar y que tú tengas una copia y le dije mira la verdad la mera verdad no le dije ahí te dan un contrato cada año y te lo renuevan pero no te dan una copia o sea ellos se dejan todo y me dice si así le hacen varias empresas para no generar este antigüedad y ya me dijo entonces no tienes nada un contrato ni nada de eso o algo un papel donde estipule que tú trabajaste este año y pues era seis de no era como diez de enero se han pasado tres días como nueve o diez bueno el chiste es de que pues yo según yo tenía los mensajes de las programaciones que me mandaban de ahí mismo del empaque se lo le dije al licenciado mire yo tengo los mensajes de whatsapp que me enviaban de la programación de a qué hora salíamos a dónde íbamos y todo este no sé si puedo utilizar eso y me dijo mira eso no es una prueba como tal dice sí es una prueba de que a lo mejor se trabajaste ahí pero eso se puede eso lo van a tomar como que se puede manipular o sea que alguien del empaque te envió esos mensajes o sea puedes ganar tiempo pero nada más es lo que puedes ganar con eso hasta que puedas conseguir un papel donde estipule que tú trabajaste ahí y dije no pues cómo voy a comprobar que trabajé ahí si no tenía pruebas y el chiste es de que pues la única prueba que tenía era el papel donde pues firmabas la entrada y firmabas la salida pero obviamente esa se la quedaban los vigilantes la firmaban y la ponían en una parte y ya luego salía alguien y luego lo te hacían firmar de que ya había salido del empaque pero pues obviamente los vigilantes pues no se iban a exponer a perder su trabajo nada más por ayudarme el chiste es de que yo no conseguí bueno pues no podía conseguir ninguna prueba y conciliación y arbitraje pues estaba cerrado en ese momento porque pues era el momento de lo de la pandemia y las oficinas estaban cerradas podías hablar por teléfono pero yo estuve marque y marque a conciliación arbitraje en Morelia nunca conseguí que me contestaran y estuve haciendo la lucha varias veces pues nada sirvió y pues la verdad yo ya no tenía ingreso y pues el licenciado también me dijo que ese proceso era muy largo que no era de no pues los voy a demandar me van a pagar lo que me toca y ya porque si me dijo que podía recibir una buena cantidad por los 6 años porque eso porque me había por una falta este se podía considerar un despido injustificado porque tendrían que ser tres faltas en un lapso de un mes para poderme correr que en ese tiempo fue una falta que era el inicio del mes o sea no se podía considerar como una falta administrativa para correrme o sea me dijo es un despido injustificado pero no tienes tantas pruebas como para ganar la demanda luego luego o sea es como me decía es un proceso muy largo y pues obviamente iba a generar gastos y aparte pues se iba a generar el 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 pago del del licenciado y me dijo mira pues lo que te van a dar este si llegas a ganar este la demanda pues prácticamente si descuentas todo lo que lo que conlleva pues te vas a quedar con la cantidad que te están otorgando y dice pero la verdad si se me hace ojete de una empresa y que es de aguacate que pues la verdad pues ganan dinero o tienen dinero dice a lo mejor por eso lo hacen y por eso te dijeron no pues tráete a quien quieras porque pues obviamente van a van a tener las de ganar y el chiste es de que así pasó pues este me dijo mira te voy a pasar el contacto de un colega en Morelia y dice ahorita que acabemos de 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 esta llamada te voy a pasar este un contacto para que te lleve tu caso porque yo estoy en Apatzingán y se me da muy difícil llevarlo o sea te pasaría con él para que tú le marques ahorita que cuelgues te paso el contacto tú le marcas y a ver que te dice pero te va a decir lo mismo que yo y si luego que colgué me mandó un contacto de un amigo de él en Morelia le marqué le expliqué toda la situación y me dijo mira la verdad se ve muy difícil o sea prácticamente me dijo lo mismo que su compañero y pues ya no me quedó de otra pues yo ya no tenía ingreso porque como tal pues no íbamos o sea sí íbamos haciendo un cochinito pero pues no era tanto el ingreso como para para ir guardando porque pues yo pagaba la renta y pagábamos lo de la comida y todo eso pero bueno el chiste es de que pues me resigné al último le hablé a recursos humanos y les dije ¿saben qué? voy a recibir la liquidación que ustedes me están dando que son los seis mil pesos si yo está bien preséntese aquí al empaque y pues le vamos a dar su liquidación ok pues fui y pues todo decepcionado aguitado triste por todo lo que había pasado ya me dieron la hoja puse mi huella y pues obviamente lo volví a leer y todo y pues me pusieron la misma cantidad seis mil pesos puse mi huella puse mi firma puse el nombre y nada más les di la hoja y ya me dijeron no pues ¿saben qué? ¿saben qué? aquí están miren sus seis mil pesos me los dieron en un sobre y ya lo abrí ya conté el dinero y le dije sí está muy bien están los seis mil ni las gracias les di porque la verdad me sentía muy este impotente decepcionado triste aguitado pues ni modo así es esto así fue lo que pasó pero pues como dijo mamá dijo Yuli se abre una puerta digo se cierra una puerta pero se abre una ventana y pues aquí andamos echándole ganas porque todo esto es gracias a ustedes como siempre lo he dicho si no fuera por ustedes el canal no seguiría pero gracias a todas esas personas que comentan dan like comparten los videos pues la verdad me siento muy feliz por todo lo que han hecho por mí por tener la confianza de de los apoyos y la verdad me siento muy agradecido con todos ustedes mil gracias mil gracias a todos porque sin ustedes el canal de Jorge Lucas no seguiría en pie muchísimas gracias este es el story time del por qué me corrieron y pues para adelante adiós adiós